Dos hombres fueron capturados en las últimas horas en el municipio de Sabana de Torres luego de robar una finca en la vereda La Flecha. Según detallaron las autoridades, los capturados ingresaron al predio haciéndose pasar por miembros del grupo delincuencial y utilizando prendas militares. Estas capturas se logran gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, la reacción y trabajo coordinados entre miembros del ejército y agentes de la Policía Nacional. Logra la captura de dos sujetos los cuales ingresaron a una finca de la vereda La Flecha en el municipio de Sabana de Torres y en forma violenta intimidaron a sus habitantes haciéndose pasar por grupos al margen de la ley, cortando elementos y dinero por valor y alrededor de 10 millones de pesos. Además de las capturas, los elementos son recuperados. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Gracias. 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 Gracias.